¿Qué es la Carta de San Pablo? Ni en el tiempo que nosotros queremos, ni en el tiempo que nosotros estimemos necesario, porque la siembra del Evangelio debe ser generosa y debe ser universal. Esta es entonces la idea principal, el mensaje principal que el Señor quiere dejarnos, en el ejemplo de la vida de San Lorenzo, ciertamente. Sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre, en cambio el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Primer elemento entonces es esta generosidad del corazón, queridos hermanos. Abrirnos a los demás y para eso, para responder justamente, pero de ahí viene la generosidad. En la medida en que nosotros simplemente buscamos nuestras comodidades, en la medida en que nosotros simplemente buscamos lo nuestro, siempre será muy difícil dar pasos concretos para poder cosechar cosas positivas también en nuestra propia vida y en nuestra propia familia, porque buscamos simplemente lo nuestro, entonces es muy difícil ver los frutos abundantes cuando solamente lo estamos sembrando con mucho egoísmo. Después que cada uno dé conforme a lo que ha resultado en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Es la alegría de saber compartir. Y esto podemos poner también en la vida y en el ejemplo que hoy nos deja San Lorenzo. Si él llega al martirio justamente dar lo máximo de sí mismo, una entrega total hasta el martirio, conocemos en la parrilla del ser asado incluso, según la tradición dice que en un momento él les llama a sus propios verdugos y le dice Es una forma entonces de decir simplemente que hay una entrega total por el Evangelio, una entrega total por los hermanos. Queridos hermanos, pidamos también esa gracia para nuestras familias, para nuestra iglesia, ser generosos con los demás y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.